En la mañana de hoy, Miguel Ángel Bustamante, número 3 en las listas al Congreso por Sevilla, junto con miembros locales de Unidos Podemos, han estado visitando el mercadillo, para seguir con la campaña entre los vecinos y comerciantes allí presentes. Más tarde, en el despacho de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Paco Rey quiso dejar claro su mensaje. Tenemos que coger y conquistar el poder y ponerlo al servicio del pueblo y ponerlo al servicio de la gente. Miguel Ángel va a desarrollar una labor fundamental, perfecta, porque es una persona preparada, y yo simplemente, de cara a los marcheneros a quienes nos dirigimos, hacer una apelación al voto de la izquierda para apoyar a Unidos Podemos y para apoyar a la izquierda real. Y me voy a dirigir a los votantes socialistas, a los socialistas, a los socialistas, dejando claro que el Partido Socialista abandonó ya hace mucho tiempo los postulados del socialismo. La modificación del artículo 131 de la Constitución la llevaron ellos a cabo. La primera reforma laboral que se hizo en este país contra los derechos de los trabajadores la llevaron ellos a cabo. Han abandonado los postulados socialistas, han abandonado la defensa de la clase obrera. Por eso, vamos a reivindicar, como ellos siempre hicieron hasta hace poco, el voto útil de la gente de izquierda de verdad, para que se apoye a una fuerza política de izquierda de verdad y que podamos derrotar al PP para obtener el poder con el cual defender la lucha, los derechos y las ilusiones de la clase trabajadora, de los parados, de los pensionistas, de los dependientes, en total, de las personas más desfavorecidas. Miguel Ángel Bustamante quiso diferenciar entre dos modelos y por ello le da una gran importancia a estas elecciones. Simplemente decirle a los vecinos de Marchena que el domingo nos jugamos mucho. Nos jugamos dos modelos. Por un lado tenemos la posibilidad del modelo del Partido Popular, que representa la corrupción, la pobreza y la desigualdad, y tenemos una alternativa real de gobierno que representa Unidos Podemos, que trata de poner la economía al servicio de las personas, que trata de cambiar profundamente las bases económicas, el modelo productivo de este país para generar riqueza, para generar bienestar y para mantener unos servicios públicos de calidad. En estas elecciones nos jugamos no solamente cuatro años, no nos jugamos una legislatura, sino que nos jugamos el modelo económico, el modelo social que queremos para este país. Si mantenemos y estructuramos este modelo precario, donde los trabajadores y trabajadoras no tienen derechos, donde las reformas laborales han hecho que el trabajador quede indefenso, o apostamos por un nuevo modelo donde se garantice los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Deciros también que hay 1.875.000 jóvenes que se han tenido que ir de nuestro país porque no hay oportunidades, porque no hay futuro, y este domingo 26 de junio podemos revertir esa situación. Es fundamental que la gente acude a votar. Llevamos cuatro años sufriendo, castigados por culpa de las políticas neoliberales que está aplicando el Partido Popular, y el 26 de junio, como bien decía Paco, nosotros abrimos los brazos, tendemos el brazo al votante socialista, al votante de izquierda, porque la alternativa real para derrocar al gobierno de Mariano Rajoy, para echar a Rajoy y echar las políticas de derecha, es Unidos Podemos. También lanzaba un mensaje de optimismo, a la vez que pedía el voto de todos los que están sufriendo. Estamos ante una posibilidad real de cambiar las políticas de este país y nos jugamos muchísimo. Yo quería simplemente, para ir acabando, pedir el voto útil, llamar a los trabajadores y trabajadoras que tanto han sufrido la precarización del empleo, que hemos visto como el 18,1% de los trabajadores están en riesgo de exclusión social, porque los salarios son de miseria, llamar también el voto de los parados y paradas, más de la mitad de los parados en la provincia de Sevilla no tienen ningún tipo de prestación, llamar también al voto de los pensionistas, queremos seguir manteniendo el sistema público de pensiones, el Partido Popular representa una amenaza para el sistema público de pensiones, porque han vaciado más de la mitad de las huchas de las pensiones, porque si no hay empleo de calidad no hay cotizaciones suficientes para mantener nuestro sistema público de pensiones, que piensen también en los nietos, que piensen en su hijo e hija, porque nos están dejando un país sin futuro, y llamar también a las familias en definitiva que sufren la pobreza, la exclusión social, a las mujeres que sufren la desigualdad, la violencia, la precarización del empleo, y a la juventud, que es la generación mejor formada que tenemos y que no tiene alternativa, no tiene futuro en este país. En definitiva, a la mayoría social, deciros que el 26 de junio podemos ganar, que frente, como bien decía antes, el modelo de precariedad, pobreza, desigualdad y corrupción que representa el Partido Popular, hay un modelo que es la esperanza, la ilusión, el corazón abierto, porque la gente, la izquierda llevamos el corazón a la gente, no llevamos la cartera, el corazón abierto, y las políticas, los 50 puntos que tenemos en común entre el bloque político y social alternativo que hemos construido para ganar este país para la gente, para tener un gobierno amigo del pueblo y para tener un gobierno que revierta hasta leyes antisociales y ponga la economía al servicio de las personas, al servicio de la gente y también de los vecinos de Marchena, como no podía ser de otra forma.